cuando mi gente hoy les estoy trayendo un buick híbrido y les voy a enseñar cómo se quita el abanico el abanico está un poco complicado pero ustedes van a ver cómo se quita hace cuenta ahorita cómo se quita y ustedes lo pueden hacer ustedes mismos es un saro buick híbrido 4 cilindros motor ecotec yo se lo voy a enseñar ahorita ok hay que quitar todos los clips que van aquí todos los clips todos necesitar todos estos todos estos y esto de aquí cuando ustedes ya lo quiten y lo jalen para acá de aquí abajo voy a llevar y aquí está en esta parte de aquí levanta todos los tornillos y van a destrabar esto porque esto lo vamos a hacer un lado y lo sacamos ya esto lo ponen a un lado porque ya no lo va a atorbar a modo de ir dejando libre porque necesitamos sacar el radiador por acá yo les voy a enseñar cómo se saca ahorita la barra porque quitamos estos los dos de los dos lados tienen que al libre así ve flojo vamos a trabajar las maneras de allá vamos a quitar estos 10 pero puedes sacar esto para que te van a aflojar los tornillos que lleva el abanico aquí atrás es lleva este término aquí y el otro tornillo que va aquí ve del abanico mira ya se mueve mira porque ya lo aflojamos esos dos tornillos ustedes lo van a sacar ya que ustedes lo saquen entonces ahorita vamos a empezar a quitar los demás hay que quitar estos también estos que tienen ahí y aquí ve entonces lo vamos a quitar desconectamos las mangueras le quitamos los tornillos de aquí lleva uno lleva dos tornillos ahí uno y dos y aquí abajo en la parte de aquí abajo lleva esto en la parte de aquí abajo tienen que sacarlo va en la esquina va en la esquina de ahí abajo ahí va y esto es lo que tienen que sacar también en la esquina de aquí lleva esto corren ustedes lleva dos mangueras esta y lleva la de ahí abajo me llevan dos mangueras esa y es ustedes van a venir y le van a quitar el seguro que lleva ahí adentro es un segurito que lleva así como este lo sacan y de abajo va a llevar otro seguro igual va a llevar otro seguro igual ustedes lo tienen que sacar el otro seguro igual ahí entonces ya lo sacan ustedes ya van a correr la manguera para atrás porque esa es la de la transmisión el correo para atrás ya destrabando eso ya la manguera corre para atrás la manguera de agua que está ahí la van a desconectar también lleva una manguera de agua ahí está ustedes la ven ahí hay que desconectarla y desconectando todo eso ya va a quedar libre ahorita vamos a ver cómo lo sacamos de ahí ok entonces yo aflojé un poquito ven estoy sacando el frío porque como yo no tengo para recuperar el frío entonces yo le estoy sacando el frío ustedes le sacan el frío me quita el radiador porque vamos a sacar el condensador todo para poder sacar el abanico y todo para lo más rápido pues lo cambia ahorita van a ver ya que sacaron las mangueras del aire aquí ustedes van a agarrar el condensador y lo van a levantar así ya lo van a sacar entero acuérdense que aquí lleva el tornillo que les dije en esta parte de aquí lleva el tornillo que les dije y así van a crear el condensador entero ya que lo sacamos el condensador hoy vamos a correr el radiador para acá de esta manera y así ya pueden sacar lo que necesitamos de ahí así ya lo podemos sacar de ahí ok destrabamos aquí mismo el abanico se destraba se saca de ahí y entonces ya sacando el abanico y de esta manera se saca el abanico y de esta manera se saca el abanico y de esta manera se saca el abanico y de ahí ya así es como ustedes van a cambiar el abanico cuando el abanico se les arruina bueno entonces ya conectamos los abanicos los plugs los vamos a dejar ahí mira, va a quedar así Ahorita vamos a meter el radiador ahí Pero a ustedes les voy a enseñar Que no se les olvide que ustedes tienen que poner los hules Esos que van ahí, uno Y ahí está el otro hule Mira, esos dos hules tienen que poner ahí Porque si no los ponen No va a quedar bien Y ahorita ya que ustedes lo pongan Vamos a agarrar el radiador Y lo vamos a meter El radiador va así Y lo van a meter con mucho cuidado Ahí va el radiador Por eso les digo que El radiador tiene que meter con mucho Mucho cuidado Para que no se vaya a rayar Ahora vamos a trabar El abanico aquí en este lado Aquí Levanten el abanico Y lo van a meter en su lugar ahí Ahí va a entrar Ahí quedó Así va a entrar metido Tienen que echar Aquí Los abanicos tienen que echar ahí Tienen que entrar aquí en medio Y tienen que entrar allá abajo Ahí Igual de los dos lados Aquí también Aquí no van a alcanzar a ver Pero ahí Se engancha Ya le ponen sus tornillos Y ya lo vamos a empezar a armar Entonces le ponen el tornillo 10 Que va aquí Y aquí va el otro tornillo 10 Hay que apretarlo Aquí va Bueno Ahí ya le puse las mangueras de aquí Las dos de aluminio Ya se las puse Fíjense Ya está puesto Entonces lo que van a hacer ustedes Ahorita Como ya está puesta la manguera Van a conectar la manguera de agua Esta manguera de agua que está ahí La van a conectar abajo Y lo van a poner en su lugar Que tiene que entrar ahí Vean esos agujeros Tiene que entrar aquí Ya lo colocan Y ahí vamos a empezar a armar Ok entonces Ya apretaron ahí Le ponen la abrazadera a la manguera aquí Y le ponen la manguera ahí abajo también Entonces ya que está listo ahí Ahorita vamos a poner El condensador ahí adentro Ustedes van a ver Cómo lo vamos a hacer ahorita Van a agarrar el condensador Así De esta manera Y ya que lo hicieron así Entonces ahora aquí Vamos a tornillar esto ahí Ok Van a meter esto Le ponen sus tornillos de aquí Y voy a meter este aquí Este es del aire acondicionado Ahí vean Tiene que entrar Ahí Ya que entre ahí Le van a poner ese ahí Y este va aquí Así Ahí si de esa manera es que va Así ustedes apretan uno Y el otro va a entrar ahí también Y ahí va a quedar Así de esa manera ustedes lo apretan ahí Ok Quiero que se den cuenta Yo prendí el carro Le eché agua Ahí le estoy echando agua ahorita ¿Por qué? Porque quiero verificar Que no quede ni una Ni una falla Que todo esté jalando bien Que todo esté normal Bueno Ahora vamos a poner las luces Ya poniendo las luces Vamos a poner la parrilla Y ahí quedó Ahorita van a ver Bueno Ahora vamos a poner los luces En la parrilla Hay que tener los luces Este va También le ponen Esto aquí Este va ahí Y este es el otro que va aquí Ok Aquí va ahí Ya lo ponen Armamos todo ahorita Ok Para poner las luces Ya saben Todas las joyas Miren de ahí Así como estoy haciendo yo ahorita aquí Aquí Ya tengo las luces Ya la apresa No ponen los tornillos Esto es muy fácil Bueno mi gente Ahí se los dejo Es un side view Y como se quita el abanico Mi gente Denle like Suscríbanse Compartan Para que otra gente Lo pueda ver Muchísimas gracias Por seguirme Y nos miramos A la próxima